Buenas tardes, todas y a todos, los asistentes, participantes, especialmente a la expositoria y al expositor de la mesa número 16, Historia Crítica y Popular, Pensar la Revolución, los marxismos y la UP como proceso constituyente. En el día de hoy nos van a acompañar dos ponentes, Héctor Testa Ferreira e Ingrid Álvarez. Héctor es investigador social, abogado y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile. Ingrid Álvarez, por su parte, tiene licenciatura en Trabajo Social y es magíster en Ética. El proceso de trabajo en esta mesa que los presenté tendrá 20 minutos para hacer su exposición. Luego de esos 20 minutos en que cada moderador presente sus trabajos, abriremos una ronda de preguntas. La idea es que esa ronda de preguntas, intervenciones y comentarios, los oyentes, los asistentes, las hagan a través del chat de Zoom y yo las transmitiré por este medio a cada expositor. Es decir, les pedimos por favor a quienes estén como asistentes oyentes no activar ni la cámara ni el micrófono. Repito, las preguntas serán únicamente tomadas vía chat. Así que, sin más preámbulo, dando paso a la mesa, empezamos de nuevo con la presentación de Héctor Testa y su trabajo, el gobierno de Salvador Allende y la unidad popular chilena, entendido como un proceso constituyente inconcluso. Héctor, te doy la palabra y te agradezco mucho tu participación y tu compañía. Hola, buenas a todas, a todos. Un gusto y placer estar aquí compartiendo miradas sobre una experiencia histórica tan relevante, tan significativa para nuestro país, para el continente y el mundo entero. Mi trabajo dice relación con abordar la unidad popular como proceso constituyente, que por lo pronto es un concepto que no fue utilizado en los debates y elaboraciones políticas y teóricas de la unidad popular, pero que, mirado desde hoy, tiene un cierto sentido que voy a intentar desarrollar, explicitar en el concurso de mi exposición, ¿no? Les voy a compartir aquí la presentación para acompañar mi relato, ¿no? Como se señala ahí, se trata de entender a la unidad popular como un proceso constituyente inconcluso, ¿no? La noción de proceso constituyente, se podría decir que es una idea que ha surgido, que se ha generalizado, masificado en las últimas décadas, ¿no? Como se hablaba recién, no es una noción que haya sido muy utilizada en la época de la unidad popular y en el siglo XX por parte de las izquierdas, ¿no? Porque uno podría decir que durante el siglo XX las izquierdas estuvieron muy, muy marcadamente divididas, ¿no? En torno a la dicotomía de reforma o revolución, ¿no? Es decir, si las transformaciones sociales que anhelaban las izquierdas se podían realizar dentro del margen de la legalidad vigente, es decir, por la vía reformista, ¿no? Y gradualista, o por una ruptura radical de esa legalidad, ¿no? Que es lo que se entendía como revolución y que se desarrollaba principalmente como una cuestión extraconstitucional, es decir, fuera de la constitución vigente en esas respectivas sociedades, ¿no? Y la noción del proceso constituyente, ¿no? Permite, en la proposición, la propuesta que tengo yo para abordar en este trabajo, permite entender de una forma que supera esa dicotomía o entiende esa dicotomía o tensión en un sentido no excluyente, ¿no? Entonces aquí, en todo proceso constituyente, lo que hay son distintos grados de reforma y revolución, ¿no? Podría entender que los procesos constituyentes son procesos en los que se van desarrollando cambios en los que se genera una ruptura de distinto grado, dependiendo del caso, una ruptura, pero que tiene una expresión jurídico constitucional. Entonces, esta dicotomía de reforma o revolución en las izquierdas del siglo XX tuvo una manifestación muy nítida en el campo de las fuerzas políticas y movimientos que fueron que integraron la unidad popular, ¿no? Entendía esta como en estas dos frases que que permiten ilustrar, ¿no? Estas dos dos nociones, ¿no? Por una parte, la frase está de consolidar para avanzar y una perspectiva de realizar el programa de la unidad popular por medio de cambios graduales y dentro de la legalidad vigente, dentro de la constitución del mil novecientos veinticinco, y por otra parte, la idea o noción de avanzar sin transar, que implicaba una idea de inevitabilidad, de una confrontación directa con la con las oposiciones, con la oposición política y económica interna y externa que tenía el gobierno de la unidad popular, y también una confrontación con la con la legalidad vigente, en el entendido de que esta legalidad vigente era de carácter liberal burguesa, y por lo tanto, dentro de ella no se podía llevar a cabo el programa de la unidad popular. Y otra cuestión que permite abordar la idea de proceso constituyente es entender la interrelación que hay entre lo extra y lo intra jurídico institucional, puesto que los procesos constituyentes no son solo un proceso de cambio del texto constitucional, sino que en la generalidad de los casos, la mayoría de los casos, implican una sumatoria de factores de disputa social y política que se desarrollan también fuera de lo institucional y de lo jurídico. Y la idea de proceso constituyente también permite abordar el derecho como un campo en disputa, que es algo que, en cierto modo, marca una diferencia con cómo entendió una parte importante de las corrientes de izquierda y del marxismo, una idea popularizada mucho en el marxismo del siglo XX, fue aquella que entendía el derecho solo como la expresión de los intereses de la clase dominante. Y como contrapartida o como visión alternativa aquella, uno puede entender el derecho también como un campo en disputa. Fue un desarrollo que quizás en el conjunto de la izquierda del siglo XX, no solo en nuestro país y en nuestro continente, sino que a nivel mundial, fue una perspectiva que, si bien es cierto, algunos autores desarrollaron, no fue, no tuvo el desarrollo suficiente como para ser parte del, digamos, del cuerpo teórico que integraba el marxismo más difundido. La constitución de 1925, que tenía un perfil liberal, digamos, bastante clásico, tuvo la virtud de que fue un texto que, si bien es cierto, tuvo una legitimidad de origen bastante cuestionable en cuanto que su elaboración no tuvo una participación democrática y fue en su momento bastante cuestionada. Pero con el correr de los años se fue, digamos, madurando una idea de que era una constitución que permitía el juego y la disputa política entre los distintos sectores que, los sectores políticos existentes, ¿no? Y eso produjo un número relativamente reducido de reformas. A pesar de que era una constitución que establecía un mecanismo de reforma bastante accesible, ¿no? Se requería solo la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, es decir, el cincuenta más uno de los diputados y senadores en ejercicio, ¿no? Un procedimiento de reforma bastante accesible, ¿no? Al menos en abstracto, ¿no? Pero que fue reformada en muy pocas ocasiones, ¿no? Y en reformas bastante acotadas, ¿no? Si uno lo compara con la constitución de 1980, que ha sido objeto de un sinnúmero de reformas, ¿no? Y de dos grandes paquetes de reformas en 1989 y en el 2005. En el caso de la constitución de 1925, hay reformas relativamente acotadas, pero que en el proceso de intensificación de la disputa política que se da en la década de los 60, empieza a ser cuestionada y reformada de manera más significativa. Ahí tenemos la reforma del régimen de expropiación en 1963, la reforma al derecho a propiedad y la incorporación de la idea de función social y el cambio al régimen de expropiaciones en 1967 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y reformas orgánicas de carácter presidencialista, es decir, que afianzaban el poder del presidente de la república, y la ampliación del sufragio en enero de 1970. La ampliación del sufragio que termina por cristalizarse con esta reforma constitucional y con una reforma constitucional posterior en el año 71, pero en esta reforma se abre paso el sufragio universal incluyendo a las personas analfabetas, que eran aproximadamente un 10 o un 11% de la población chilena en ese entonces, y la rebaja de la edad del 21 a 18 años, lo que introduce una gran cantidad de nuevos sufragantes en el sistema político. Y algo bien importante señalar en esta reforma de enero de 1970, es que tanto el Partido Nacional, es decir, la derecha más dura, como el Partido de Boca Taquistiano, en general estaban a favor de reformas que tendrían a aumentar el poder del presidente de la república, y en el caso de la unidad popular, de los partidos de la unidad popular, había una distancia frente a esta reforma de reforzamiento del poder del presidente, sobre todo en cuanto a sus facultades legislativas, y también una prerrogativa que es propia de los sistemas parlamentarios, que es la facultad del presidente de la república, para disolver, al menos una vez durante su mandato, para disolver el congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias. Esta última reforma, le faltaron muy pocos votos en el Senado de la república para ser aprobada, dentro de esos votos, paradojalmente, está el voto de Salvador Allende, el cual no votó a favor de esta reforma, y como contrapartida del Partido Nacional, la democracia cristiana en general, estaban a favor de este incremento de las facultades presidenciales, en cuanto a sus potestades legislativas, o incluso su posibilidad de disolver el congreso y llamar a elecciones anticipadas, elecciones parlamentarias anticipadas. Todo esto en el entendido de que se entendía que en un sistema pluripartidista, como el que tenía Chile por entonces, había una dificultad de parte de los gobiernos para obtener las mayorías parlamentarias y cumplir sus programas. Se entendía que el sistema político chileno tenía muchos problemas sociales pendientes, y era necesario reforzar el poder del ejecutivo. En ese contexto, la estrategia jurídica de la Unidad Popular es conocido, pasó por, en un primer momento, negociar con la democracia cristiana para que estadiera sus votos en la ratificación del presidente de la República, de Allende, como presidente de la República, entre los meses de septiembre y noviembre, este proceso de negociaciones con la democracia cristiana. Una vez ya con la Unidad Popular en el gobierno, se expresa en una reforma constitucional que ingresaba en diciembre de 1970 y que es aprobada en reforma constitucional de enero del 71, en el cual se puede decir que es la reforma constitucional más extensa hasta entonces, es una reforma que relativiza el camino que se habían dado en la reforma constitucional anterior, puesto que, en general, se puede decir que era un control del poder ejecutivo. La democracia cristiana con eso pretendía controlar la voluntad, la vocación refundacional que, sin duda, tenía el programa del gobierno de la Unidad Popular. Y en esta elaboración de esta estrategia jurídico-política que se empieza a desplegar en el entonces, es importante tener una idea de que existía un equipo de asesoría jurídico-política de la presidencia de la República, directamente con Salvador Allende, donde tuvo una importantísima participación Eduardo Nová Montreal, un jurista chileno que venía del ámbito del derecho penal, y que fue importantísimo en varios de los momentos de despliegue de la estrategia jurídico-política de la UP. Y, por otra parte, otros asesores, como ahí está señalado en la presentación, Joan Garcés, que, a mi juicio, ha escrito uno de los principales libros relativos al gobierno de la Unidad Popular, Allende y las Ciencias Chilenas. Ahí, al lado, tenemos un texto que también es muy recomendable de Cristian Villalonga, que, sin ser de izquierda, me parece que ha escrito el libro en cuanto al desarrollo del pensamiento jurídico de Eduardo Nová Montreal, más completo. Y, por otra parte, teníamos el Comité Político de la Unidad Popular, integrado por las conducciones de los partidos que integraban la coalición. Los principales conflictos centrales de la estrategia jurídico-política de la UP, partiendo por la nacionalización del cobre, este equipo termina acordando, ¿no?, en conjunto con los partidos, el que la nacionalización del cobre, que era una tarea fundamental, ¿no?, en cuanto al cumplimiento del programa de la Unidad Popular, y en cuanto a conseguir recursos para llevar a cabo el amplísimo programa social que estaba contemplado en el programa, se terminó desarrollando por medio de una reforma constitucional puntual, ¿no?, que fue un tema de debate. En un principio también estaba la idea de incorporar un paquete de reformas constitucionales, e incluso se desarrolló desde un inicio la idea de la posibilidad de convocar a un plebiscito, que era una de las facultades que fueron incorporadas con la reforma constitucional de 1970, y esta idea de nacionalización que estaba sustentada en instrumentos internacionales, como ahí está señalada la resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1962, sobre soberanía permanente sobre los recursos naturales, en el entendido de que en procesos de desorganización que se estaban llevando a cabo los países del llamado tercer mundo, los países subordinados en la escena mundial, tenían el derecho a controlar sus recursos naturales, pero la idea de nacionalización estaba relativamente poco desarrollada, y en este tema, como en tantos otros, la Unidad Popular tuvo que crear, inventar una teoría de la nacionalización que no estaba escrita, que no estaba desarrollada hasta entonces. Entonces, la figura de la nacionalización como algo distinto de la expropiación fue una creación, en buena medida, chilena. Existía un autor búlgaro, Konstantin Kastradó, que tenía un libro al respecto, pero aparte de eso había muy pocos antecedentes de desarrollo de la figura de la nacionalización como una cuestión distinta a la expropiación. Y ahí, bueno, bien conocido en la idea de la argumentación, refería a las rentabilidades excesivas, que permitía descontar del monto de las indemnizaciones que se debían pagar a las compañías extranjeras, las rentabilidades excesivas, la utilidad excesivas que habían obtenido en los años anteriores. Y ahí como reflexión final en cuanto a este primer punto, yo pongo, siempre lo señalo, puede ser entendido como una victoria que sin duda es histórica, fue una reforma que fue aprobada de manera unánime en el Congreso Nacional, pero que tuvo resultados bastante ambivalentes, contraproducentes, uno podría decir que incluso fue una victoria pírrica el seguir esta estrategia, puesto que la derecha, dando sus votos en el Congreso, no asumió los costos que significaba esto, y de hecho, hoy día ya tenemos total claridad y prueba al respecto, la misma oposición está desplegando una estrategia de convencimiento y de alianza con el imperio de Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, para desplegar una estrategia injerencista y de derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. Ahí es bien conocida esa portada del Mercurio, precisamente hoy día cada vez tenemos más pruebas de esa acción, digamos, de una verdadera tradición a la patria, que significó esta alianza entre la oligarquía chilena, sector importante de la oligarquía chilena, con el gobierno de Estados Unidos, para derrocar al gobierno de la Unidad Popular. Otro factor importantísimo en la formación social del área social de la economía, que era una parte central del gobierno de la Unidad Popular, que, al igual que en el tema de la nacionalización, es debido a la imposibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional por la posición que esto tenía en los partidos de la oposición, y no había acuerdo dentro de la Unidad Popular para generar una convocatoria a plebiscito por el temor, en buena medida, de una eventual derrota. Por lo tanto, en una estrategia que fue elaborada por los mamás en real, después bien, o sea, si no, en su número de ocasiones, se utiliza un decreto ley del gobierno socialista encabezado por Carlos Dávila del año 32, lo cual da lugar a esta idea del Mercurio y la oposición de derecha de que se estaba llevando a cabo una estrategia de resquicios legales, que fue una idea que la derecha utilizó para denostar esta utilización de este decreto ley que estaba vigente, que había sido utilizado por los gobiernos anteriores en algunas ocasiones, pero que ahora se utilizaba de una manera mucho más sistemática y para abrir paso a la formación de esta área social. Estaba bajo unidad de concepción instrumental del derecho por parte de Nuevo Monreal, que señalaba siempre que el ordenamiento jurídico chileno era una maraña fondosa de normas, por lo tanto, no era necesario llevar a cabo reformas en muchas materias, puesto que había una cantidad de leyes y normas previas que permitían desarrollar el programa de la Unidad Popular. Y esta estrategia, en un principio, fue aprobada por el recién creado Tribunal Constitucional, también tuvo una aprobación formal del Consejo Senado del Estado, e inicialmente también la Contraloría General de la República dio su visto bueno. Pero progresivamente fue desplegándose una oposición por parte de la Corte Suprema y de la Contraloría, los cuales, con un sinnúmero de recursos legales que fueron desplegados por los dueños de empresas, de estas empresas que pasaban al área social, que en un inicio eran 91, pero que, con el correr del tiempo, fueron creciendo en la medida en que esta empresa e industria, al estar paralizadas, tanto por la situación en general de desabastecimiento, de boicot de transporte, el boicot del paro de caminero, que se desplegó en varias ocasiones durante el, sobre todo, el último periodo de la Unidad Popular, se fue ampliando este número inicial de 91 empresas a tantas otras más. Entonces, la Corte Suprema y los tribunales empezaron a conceder medidas a favor de estos demandantes que eran bastante inéditas y que también tendían a vulnerar la legalidad vigente, o al menos como se entendía la legalidad vigente hasta entonces. Ahí, como imagen, está uno de los reportajes de la editorial Quimantú, que es bastante recomendable para aquellos que están interesados en el tema, del área de reportajes de Quimantú. Este documento está disponible en la biblioteca digital Clodomiro Almeida. Ustedes lo pueden buscar en la pestaña relativa a la documentación de la Quimantú. Y en el último periodo del gobierno, el proyecto de reforma constitucional, Hamilton Fuentealba, que impulsa la democracia cristiana para controlar este proceso de formación de área social, es decir, para limitarlo, sufre el veto de Allende, el cual además recurre al Tribunal Constitucional, y es el Tribunal Constitucional que tenía una mayoría en un principio de la Unidad Popular, pero que estaba integrado en buena medida por el sector político más centrado y moderado de la Unidad Popular, del Partido Radical, que prefirió no pronunciarse al respecto y esto fue uno de los motivos centrales de conflicto político en el año 73 y esto fue el principal argumento que se grimió en la conocida declaración de la Cámara de Diputados de agosto del 73, donde se intentó declarar como inconstitucional al gobierno sin tener la mediría parlamentaria para ello, que se requerían los dos terzos, se aprobó un proyecto de acuerdo y lo tiraron. Apurándome porque me queda en el tiempo, en la disputa por el relato la oposición ocupó muy extensivamente las garantías democráticas que fueron firmadas por el Gobierno de la Unidad Popular con la democracia cristiana y esto se manifestó en un sinnúmero de disputas, de conflictos en cuanto a la cuestión de los medios de comunicación que sin efecto la Unidad Popular desplegó un fuerte esfuerzo para generar medios de comunicación propios e incluso tomar medidas en algunos momentos para hacer control de las transmisiones radiales que estaban vulnerando algunos principios y algunas normas de su regulación. Había un decreto del año 49 que el Gobierno de la Unidad Popular intentó utilizar tal como lo habían utilizado los gobiernos anteriores pero que por medio de la invocación de las garantías democráticas firmadas por el Gobierno de la Unidad Popular y que estaban contenidas en la reforma constitucional de enero de 71 la oposición se opuso fuertemente a ello al igual que en el conflicto de la papelera que tenía una incidencia directa en el papel diario con el que se imprimían los principales medios de comunicación y en el tema de la Escuela Nacional Unificada la ENU que también una de las normas relativas a los derechos fundamentales de la reforma constitucional de 71 hacía mención expresa a que todo cambio en la legislación relativa a la educación debía pasar por ley y la Unidad Popular no tenía esa medida parlamentaria por lo tanto ahí lo que hubo fue un bloqueo de esa iniciativa mientras se desplegaba una violencia política mostrando los límites institucionales y dando lugar a una remitida destituyente creciente del golpismo ya declarado de la oposición que utilizó incluso una herramienta legal la ley de control de armas aprobada en octubre 72 en el marco de los camioneros que fue ejecutada desplegada principalmente contra las organizaciones integrantes de la Unidad Popular los sindicatos contra las tomas contra las organizaciones del 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 Polo Unidad Popular y no contra la arremetía de violencia que desarrolló parte de la oposición la oposición más extrema y de las organizaciones más más recasitantes el Frente Nacionalista Patria y Libertad particularmente y tampoco se logró tocar otra de las normas de la reforma constitucional de 71 decía relación con la mantención del carácter profesional de las fuerzas armadas y ahí tampoco hubo un intento de un intento efectivo de modificar el cuadro de cooperación entre comillas cooperación militar con Estados Unidos contenido en instrumentos internacionales como el tratado interamericano de asistencia retricíproca del año cuarenta y ocho y la junta interamericana de defensa del año cuarenta y dos de hecho la Unidad Popular durante su periodo siguió mandando militares a la Escuela de la América ubicada en ese entonces en Panamá bueno para finalizar la postergada inconclusa cuestión constitucional ahí hago un resumen de cuáles fueron los intentos en los que se abordó por parte del Comité Político de la Unidad Popular la cuestión de la constitución y esto según el relato de Joan Garcés en el libro he citado hubo propuestas desde la presidencia de la República al Comité Político de la Unidad Popular en los meses de junio julio y agosto del setenta y uno luego mayo del setenta y dos después de la derrota de la Unidad Popular en las elecciones complementarias parciales de Colchagua y O'Higgins en enero de ese año y nuevamente en junio del setenta y tres en el contexto de la controversia en torno a la nacionalización de las empresas y la formación del área social de la economía ahí dice esto es cita textual de Joan Garcés el cinco de junio del setenta y tres fue la última oportunidad importante que preguntó Lupe para hacer compatibles sus dos objetivos tácticos dominantes la acción política institucional y la antiinsurreccional es decir la antigolpista junto a los estratégicos es decir aquellos principios aquellos objetivos que estaban contenidos en el programa de la Unidad Popular como es sabido en las últimas semanas Allende tenía este tema como unos subprioritarios y se decía que que ha dicho bastante documentadamente que el anuncio de la convocatoria al referéndum constitucional iba a ser realizado a inicio de septiembre en varias ocasiones Allende lo conversó eso con sus principales asesores y con los partidos políticos con las conducciones de sus partidos políticos y precisamente el bando golpista de varias formas le aconsejó postergar este este anuncio que iba a ser desarrollado realizado finalmente el martes 11 de septiembre luego uno podría decir a fin a modo de conclusión que la idea de proceso constituyente está fuertemente influenciada por la derrota de la Unidad Popular precisamente con posterior al UP y en el nuevo ciclo de ciclo político de procesos constituyentes nuevas constituciones en nuestro continente en nuestra región la experiencia fallida la derrota del gobierno del UP y Allende mostraba los límites de desarrollar un programa de transformaciones por dentro de la legalidad vigente y puso de relieve la necesidad de al inicio de los gobiernos de transformación desarrollar no sólo reformas constitucionales sino que derechamente la convocatoria a asambleas constituyentes para la reacción de nueva constitución y ahí para finalizar ya finalmente tenemos lamentablemente la constitución el proyecto de constitución política que se estaba desarrollando por parte del equipo jurídico político del gobierno de la Unidad Popular no fue conocido por la por el conjunto del pueblo militante y simpatizante del gobierno sino que fue finalmente conocido años después puesto que no hubo nunca la decisión política para para desplegar para dar inicio para activar un proceso constituyente que reemplazase la constitución de 1925 eso gracias por la escucha gracias a ti Héctor muy clara muy prístina la presentación me quedo con varios temas varios elementos que tal vez podamos discutir más tarde con las preguntas la idea un poco nuevamente del concepto de proceso constituyente la novedad muy llamativo eso la novedad que supuso un poco la categoría jurídica y política también de la nacionalización cierto que eso es como una cosa muy interesante para discutir el problema del derecho como o campo en disputa o instrumento de dominación o instrumento de revolución con los límites te agradecemos por la presentación a continuación nos va a acompañar Ingrid Álvarez como lo comenté ella va a presentar su trabajo la importancia de la unidad popular Ingrid tienes 20 minutos pero podríamos un poco hacer esta la actitud igual que con Héctor unos 20-30 minutos para que hagas tu presentación y luego abrimos la ronda de preguntas Hola muy buenas tardes a todos si en realidad a mí me gustaría también que tuviéramos un buen tiempo para poder dialogar y mi tema tiene que ver con el sujeto social en la unidad popular sobre todo hablar actualmente de un sujeto social desde la filosofía latinoamericana para poder desde la memoria irnos reapropiando de nuestros procesos históricos políticos y que eso también en el presente nos sirva de un modo importante que hace mucha falta que la izquierda vayamos no solamente teorizando sino que también historizando nuestras vivencias que es algo central y que ojalá no sea de un episteme occidental colonial sino que también abrirnos a lo que es nuestros contextos actuales y en ese sentido claro es muy relevante lo que sucede en los años 70 en Chile porque una de las claves de todo sujeto en la historia incluso universal pero sobre todo particular latinoamericana tiene que ver con un sujeto crítico como la crítica como la base para hacerse a sí mismo un sujeto creador que es un sujeto político revolucionario es un sujeto creador y en este sentido hacerse el ser por así decirlo y me gustaría contextualizar un poco porque resulta que este sujeto no se hizo de la nada sino que es el producto de todo un proceso histórico que viene incluso del movimiento obrero que viene aprendiendo también y a veces no aprendiendo de los fracasos y de los buenos resultados me refiero precisamente a finales del siglo XIX en Chile hay un movimiento obrero esplendoroso creativo con imprentas con autonomía que precisamente se va perdiendo cuando se institucionaliza este proyecto transformador que es las primeras décadas del siglo XX me refiero precisamente algo aludió el compañero ahí cuando se crean las leyes por ejemplo en 1925 a favor de los trabajadores que finalmente es es nada es dejar el status quo tal cual estaba es un estado tremendamente asistencialista y que obviamente lo que siempre promueve es mitigar las luchas sociales populares y la revolución y por ende lo que se hace es se pierde todo ese proyecto creativo que se venía haciendo en el movimiento obrero se pierde con la institucionalización de las leyes en la misma época después se crean los partidos políticos se suicida a recabar a partir de eso mismo es algo que a él le afecta muchísimo él promueve de hecho la idea de un sujeto autónomo y bueno después en los años 50 que se crea la CUT se crean distintos tipos de sindicatos que en los años 70 hay un sujeto que obviamente es heredero de todo eso donde hay también proyectos que se van creando ya sea en periodismo me refiero por ejemplo punto final en 1965 el mismo año que se crea el MIR y es un año posterior al gobierno de Eduardo Fein Montalva que es un gobierno muy decidor para lo que va a suceder después en la unidad popular porque hay una crisis económica muy fuerte nos deja una economía despedazada y se van generando proyectos obviamente desde las bases viendo toda esta situación en la estructura en el gobierno que Carlos Altemirano también denuncia de hecho Carlos Altemirano el 68 es detenido por visibilizar todo el tema del cobre cómo se se promovía no es cierto la minería para las las grandes elites y que en el fondo el gobierno de Fein Montalva iba dejando esta situación de estatus quo tal cual estaba anteriormente sin embargo había reformas ¿no? esta revolución en libertad había una reforma que tenía que ver con el agrario había un proceso pero siempre desde una legalidad y por otro lado también siempre legitimando por ejemplo el sindicato los años los primeros años de 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 Montalva se sacan el apoyo a la narcosindicalista en los sindicatos entonces es algo que no es claro ¿no? y que obviamente la práctica después se ve perfectamente de qué lado está la la democracia cristiana que es al lado de de Estados Unidos de de los grandes opresores ¿no? de del mundo y de Chile entonces bueno es un sujeto social que se va generando también en esto ¿no? y que se va creando críticamente viendo esta historia por ejemplo cuando se funda el MIR se funda en un sindicato de de zapatos de calzados de cuero con distintas organizaciones sociales con 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 sindicatos también fuera de la CUT entonces es un sujeto eso me gustaría que analizáramos por ejemplo o que pudiéramos hablar más allá de lo que es realmente la crítica porque es algo que tenemos pendiente ¿no? yo creo que no se puede articular historia sin crear y en este sentido será crucial estas subjetividades que emergen ante el poder que crea el saber y la política la verdad de estos años muy influenciado por Estados Unidos es un un tema también de los sujetos sociales que se venían dialogando en las bases de este país de no ser no aceptar este los gobiernos que no tuvieron una perspectiva más revolucionaria que se veía ya con Fri Montalva ¿no? que era algo que también hacían leyes pero eran leyes menores sino que se apostó por un proyecto que se veía en Latinoamérica que se podía hacer con Cuba por ejemplo y que era posible ¿no? entonces era un sujeto buscando posicionarse de su afirmación contraria al poder no es una crítica en vano sino que es una actitud política que se sitúa en este desplazamiento ante una gubernamentalización que es impuesta ¿no? y que no es no es democrática no elegida por las por las grandes mayorías que sufren diariamente las condiciones laborales y materiales de un país que tiene riquezas como para vivir de una forma más justa entonces deberíamos decir que la búsqueda de esta verdad histórica sería desde sí mismo ¿no? o sea es un sujeto que también un sujeto social que si bien están los ejemplos de Cuba y de varias revoluciones más que se vienen haciendo hay una certeza que es el propio sujeto social que debe sopesar estas buenas razones históricas las fallas que había tenido la CUT el sindicalismo que en el 68 se hizo una evaluación y habían 155 sindicatos participaban sin personas o sea era un proceso que venía menguando ¿no? entonces la crítica es algo muy interesante desde la filosofía para analizar el sujeto sobre todo porque está ligada a la autonomía o sea tendríamos que preguntarnos si se puede lograr la autonomía sin la crítica por ejemplo y considerarla como un proyecto inconcluso un recomienzo la crítica como el primer paso fundante para un proyecto transformador pero visto también de un punto de vista epistemológico o sea y no positivista porque también hay varios autores pero en este sentido en la unidad popular cuando se juntan los sujetos también creando los proyectos que ya hablábamos es una crítica que puede problematizar la certeza respecto a lo que se venía haciendo la minería respecto a la reforma que hizo Frey Montalva en lo agro ¿no? también muy consciente en muchos sectores del sujeto social en Chile de la influencia de Estados Unidos en la política de Frey por ejemplo o en la política que se venía haciendo entonces es súper bacán hablar de en esta perspectiva de una crítica que genera también un sujeto epistemológico porque de la forma que pensamos actuamos en la realidad política histórica y que es epistemológica entonces un sujeto social que le permite políticamente mover lo real ¿no? hay una inmovilidad de lo real respecto a a los estados en ese tiempo a los gobiernos la forma de hacer las élites políticas económicas globales con influencia en Chile de hacer sus proyectos ¿no es cierto? y cuando hay un sujeto social en diálogo con otros en la en el periodo unidad popular que se viene construyendo desde antes permite esta mover lo real ¿no? desde el punto de vista más epistemológico estoy hablando y mover esto que nos imponen como verdadero desde la autoridad y el gobierno es una problematización que no es menor pues históricamente ha dado cuenta de esta relación entre la gubermentalización gubernamentalización el sujeto y la crítica entonces el sujeto con su episteme y con su acción en la unidad popular antes doctrinas que antes eran incuestionables como era por ejemplo el mismo tema de la tierra del acceso igualitario a muchas políticas que son básicas para un país como es que todos pueden acceder a la leche por ejemplo que lo hizo Allende que toda toda mujer pueda acceder a situaciones materiales para sostener su familia como es la leche para los hijos que es algo básico pero pero que se presentan muchas veces como verdades incuestionables como la biblia el derecho a la ciencia entonces siempre la crítica va a abrir paso a otra historia y creo que eso sucedió en el proyecto de los sujetos sociales de la unidad popular y que es muy interesante reconstruirlo incluso de forma más mucho más profunda y bueno en esta relación entre el poder y el sujeto convertir la vida misma fue la posibilidad ante un escenario tan precario para la vida de lo que se venía viviendo creo que eso lo hace este sujeto social que hay muchos que uno lo puede ver ya sea en el campesinado como se organizaron también los sindicatos fuera de la CUT o el mismo MIR y en general los barrios las grandes ciudades que hay una una idea de un sujeto constituyéndose a sí mismo también con con algunos errores que ya también en algún momento revisitaremos pero también con muchas luces y con mucha lectura a nivel latinoamericano y global de lo que venía sucediendo un sujeto que resiste las prácticas sociales gubernamentales a los mecanismos de poder entonces en este sentido la crítica es un movimiento por el cual se imputa lo vigente que le permite imputar se asigna el derecho de interpelar estos efectos del discurso de la verdad de sí misma entonces bueno hay muchos autores para María Tegui cuando el sujeto asume esta crítica es un sujeto que posibilita totalmente que tiene que tener la verdad como él dice histórica y lo que habla por ejemplo Enrique Dussel últimamente que es muy muy potente tiene que ver con todo sujeto que asume su anterioridad no puede haber un sujeto creador político estético epistemológico que no asume esta anterioridad de su vida y uno lo puede proyectar por ejemplo la unidad popular como los sujetos venían evaluando por ejemplo todo el tema del sindicalismo esta pérdida tan enorme que vivimos después del movimiento obrero hay una actualización de la realidad fijan un reconocerse en todo lo que se ha podido afirmar o resistir y eso no se puede hacer sin que uno no se sitúe concretamente en un contexto histórico cultural y sin que uno no se valore y no se quiera desde allí Arturo Roy y de algún modo también Flora Tristán cuando asumen la materialidad del sujeto hablan de esto es decir lo tenemos todo no necesitamos un gobierno que nos oprima no necesitamos que nos hagan nuestras propias materialidades porque nosotros las podemos construir de hecho Flora Tristán cuando le habla a los obreros obreros unidos es eso tenemos todo para hacer nuestras propias materialidades entonces ¿qué pasa ahí con ese sujeto que no lo logra y como yo les decía Roy es muy potente esto que él llama a priori antropológico que es como bien el latero pero en el fondo lo que tiene que ver si hay muchos jóvenes estudiando el tema o jóvenes de los liceos escuchando a priori antropológico suena muy muy fameno como algo muy distante pero lo que significa es valorarse y quererse es muy simple Arturo Roy lo que propone desde ahí es simplemente que un sujeto que no no se quiera a sí mismo que no reconozca y valore sus historias es imposible que pueda crear y lo que dice es que en cualquier momento el sujeto puede irrumpir y ahí nace la epistemología latinoamericana cuando el sujeto se sitúa valorándose en cualquier aunque pasen 500 años de opresión pase lo que pase en cualquier momento se puede irrumpir cuando se sitúa desde sí mismo entonces me gustaría un poco dejar ahí para que podamos como conversar y tengo como hartas cosas también para poder dialogar no me quiero pasar no sé cuántos minutos llamo yo no soy de poner muy largo así que bueno y podemos dialogarlo hay hartas cosas interesantes más que conversar bueno ok Ingrid muchas gracias también bastante enriquecedora y compleja la presentación la prácticamente lo central de la noción de sujeto es la crítica un poco como constitutiva de su autonomía pero también como proyección de su constitución hacia el la política lo social etcétera voy a abrir si hay algún espacio para algún comentario alguna pregunta alguna sugerencia también entre los ponentes yo personalmente también tengo algunas cosas que me gustaría comentar pero primero dejo abierto el uso de la palabra o el chat si lo hay y si no pues yo podría ahí comentar ustedes dirán también entre ustedes como expositores conversar o algo si también puede ser si no hay pregunta por ahora no mientras yo tengo dos que me gustaría que que me que me pudieran compartir la primera voy a empezar por la presentación final y quiero tomar nuevamente la noción de crítica solamente me gustaría profesora Ingrid si nos podría hacer un poco desarrollar o detallar un poco más el sentido de la crítica y más o menos desde qué perspectiva teórica epistemológica la entiendes o la proyectas entendido mucho los efectos que genera la crítica cierto lo que posibilita la crítica cuando se afirma especialmente en el campo de los sujetos y de las subjetividades pero no sé si me podrías un poco ayudar más o menos desde dónde te sitúas en el concepto de crítica no no sé para explicar un poco la pregunta supondría que no sería por ejemplo la de Kant cierto la de los límites de la razón exactamente como que a eso me refiero con la pregunta más o menos por dónde va y la segunda pregunta para el profesor Héctor que me generó inquietud un poco ya en clave de balance sobre el concepto de proceso constituyente y como tú lo planteas como un proceso que digamos fue inconcluso que en última instancia los resultados históricos hablan por sí solos y que en clave de yo le digo desde ese espacio de experiencia un espacio de experiencia que incluso se 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 dilató hasta el resultado del plebiscito el año pasado y el horizonte de expectativa que puede generar un nuevo proceso constituyente o si es vigente un nuevo proceso constituyente que entiendo no se reduce simplemente a a a actos constitucionales a reformas constitucionales a actos legislativos como tú ves la perspectiva hoy el balance cómo puedes tú ver un poco esa experiencia que hay de vigente que hay de obsoleto también si lo hay no sé tú cómo lo ves que hay de criticable que hay de actualizable etcétera dejo esas preguntas como para porque me interesaron mucho las presentaciones no sé si en el orden que hice las preguntas Ingrid y Héctor sí muchas gracias compañero cuál era su nombre mi nombre es muchas gracias por tu pregunta muy interesante es algo que yo he venido trabajando espero que sea parte de mi primer libro ahora respecto al sujeto latinoamericano en mi tesis y sí claro yo creo mira que lo central de lo que hemos hablado es desnaturalizar tenemos un orden social político económico global que está naturalizado y que es precisamente lo que ve Marx cuando habla de la adhesión de la tierra de este severo problema epistemológico lo ve muy claro Marx en la economía que ha sustentado un etno desarrollo y ya entonces la desnaturalización para mí la crítica es lo central y uno lo puede ver en María Tegui yo lo trabajo en María Tegui en Dussel en Flora Tristán incluso en Aura Cumes en María Lugones Roy y Fanon por ejemplo son como los autores que estoy trabajando y cada uno tiene una perspectiva obviamente distinta pero siempre lo neurálgico está desnaturalizar desde la materialidad desde lo epistemológico y lo político yo creo que esas tres aristas de una crítica que posibilita el crear y que si no hay aquello si no hay este posicionamiento si no hay una materialidad del sujeto si no hay una política del sujeto es imposible generar otro orden o mapa creador de una realidad distinta yo diría que aunque uno crea que los autores por ejemplo Dussel con Flora Tristán puede ser muy distinto créeme que respecto a la materialidad a lo que es posibilitar tienen similitudes distintas pero ese es más o menos el diálogo que hago latinoamericano me dice si más o menos respondo quieres que sea más específica gracias por la pregunta no me quedo un poco más claro crítica como desnaturalización como un poco cierto como retomar un poco esa idea de de que en última instancia son hechos y realidades sociales humanas e históricas que en todos esos niveles que todos los comentan hasta el epistemológico pero me quedo claro con la idea de desnaturalización de lo que hay cierto que todo se nos presenta como algo ya dado objetivo irrefutable cierto entonces que por tanto muchas gracias Héctor Sí bueno del proceso constituyente pasado en Chile se podía hablar mucho mucho no quiero extenderme en demasía pero sí a modo de titulares y en resumen yo diría que los principales conflictos jurídicos y políticos de la unidad popular y estas principales aristas que tuvo reseñado atacaban trataban sobre cuestiones muy estructurales del de la sociedad y del modelo económico chileno la nacionalización minera la formación de un área social de la economía integrada por empresas estatales y con participación protagónica de las y los trabajadores en ella eran cuestiones que atacaban de manera muy directa las bases estructurales del modelo de desarrollo capitalista en Chile de ese entonces en comparación con eso el texto que aprobó la convención constitucional en general uno podría decir que está que es mucho más acotado moderado y gradualista aquí se ha levantado una una falsa idea idea muy distorsionada a mi juicio del real contenido de ese texto puesto que se ha dicho esta idea de las derechas y aquellas vocerías más importantes del rechazo opinadores públicos medios de comunicación dirigencias políticas han señalado esta idea de que era un texto que se basa que se basaba a varios pueblos que era bastante que era muy extremista muy partizano y yo tengo una opinión bastante distinta de ella habiendo participado en el en el proceso de la convención como asesor me tocó ver como era muy muy difícil llegar a a normas que implicasen una ruptura más más nítida con 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 el modelo neoliberal existente en Chile y no sólo con las cuestiones económicas sino que también en la en la materia de carácter organizacional en la parte orgánica de la constitución había un un importante grado de continuidad en el texto de la convención entendiendo el texto en su conjunto y sobre todo con las normas transitorias en las disposiciones transitorias se mantenía el congreso actual no había convocatoria a nuevas elecciones lo cual es una diferencia importantísima frente a los procesos constituyentes exitosos que han habido en en nuestra América reciente sobre todo los casos de Venezuela Bolivia Ecuador donde de inmediato se han convocado mega elecciones con posterioridad a la entrada en vigencia de la constitución bueno en el caso del texto de la convención eso no ocurría también había normas que daban continuidad a la legislación previa es decir establecía una gradualidad y una eventualidad de cambios mayores y en el y en el campo de lo económico no había absolutamente ninguna norma que modificase el régimen de propiedad en general ni en específico en relación a los recursos naturales o bienes comunes naturales no hubo mayoría para ello y lo cual muestra que en en parte muy importante de la sociedad chilena incluyendo sectores importantes del progresismo o de las izquierdas en nuestro país existe una idea de de la enorme dificultad que que significa el modificar el estatuto de propiedad que es un un aspecto central de toda constitución y de todo ordenamiento jurídico en cualquier país del mundo yo creo que esas son dos cuestiones que que uno podría señalar y otro otras cuestiones que también sí ser parte estructurante de la economía si son parte estructurante del sistema político o de los del orden político en una sociedad como lo que señalé ahí bien a la pasada en relación a la cuestión de los medios de comunicación masiva también ahí tuvimos una dificultad en la convención para aprobar alguna norma que fuese más categórica en cuanto a señalar por ejemplo que el espectro radioeléctrico es un bien común y el bien el espectro radioeléctrico siendo un bien que uno conceptualmente puede decir que es de todos pero es concesionable a favor de privados y esos privados hacen un uso bastante discrecional armitario de ellos y eso esas concesiones sistema de concesión está está sustentado en digamos la desigualdad y la concentración económica de nuestra sociedad y por lo tanto relativizan con mucho la competencia política no la disputa política en condiciones mínimas de igualdad para los distintos sectores sociales y políticos de nuestro país sin prejuicio lo cual yo creo que a pesar de todo lo dicho era un texto de avanzada que implicaba en muchas materias abrir un nuevo periodo histórico en nuestro país y efectivamente dar y poner un punto de ruptura frente al orden constitucional de la constitución de 1980 y ahí hemos perdido a mi juicio una gran oportunidad para efectivamente empezar un proceso de cambio que implique abrir esas grandes alameas que quedaron ahí cerradas hasta nuevo aviso bueno Héctor perfecto muchas gracias les agradecemos especialmente a Ingrid a Héctor a quienes con el que ver la transmisión y con esto vamos por cerrado la mesa de el día de hoy muchas gracias espero que estén muy bien hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.